Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el día de hoy estoy con un invitado especial, estoy con Álvaro, experto en ciberseguridad, pentester y como estamos viendo, también maneja N8N para automatizaciones de ciberseguridad. Escanes vulnerabilidades, phishing, una locura. Tiene creado en su LinkedIn 800.000 escenarios, por lo que quiero que le echéis un vistazo. Quería comentaros también que si este vídeo es súper apoyado, vamos a sacar un curso en la academia que está a punto de lanzarse para que aprendáis con nosotros. La verdad que creo que merece la pena, así que comentad, reventad el botón de like, compartid y quizá ya mismo lo sacamos. Así que os presento a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, pantas? Pues nada, encantado de estar aquí, la verdad. Vengo aquí a hablaros un poquito de N8N y ciberseguridad, que es un poco lo que nosotros estamos desarrollando en ISAC. Básicamente tenemos una suite de, como has dicho, de varios flujos de trabajo, entre los que hay sistemas anti-phishing, hay escáner de vulnerabilidades y, por ejemplo, sistemas CIEM y SOAR, que estamos integrando y construyendo y mejorando cada día. Primero que nada, me gustaría presentaros un poco lo que es N8N, que básicamente es una plataforma muy visual donde con nodos y con un poco de código puedes crear sistemas de trabajo autónomos y cosas muy chulas. Actualmente es una revolución y está siendo, bueno, básicamente puedes automatizar hasta el 80% de tus tareas que sean repetitivas. Esto es una locura. Básicamente estos nodos lo que puedes hacer es coger datos, recoger datos, perdón, tomar decisiones, escanear ciertos puntos o también puedes transformar estos datos en alertas para que estar al tanto de todo lo que pasa en tu infraestructura. Se van encadenando uno por uno para finalmente darle un contexto a la gente de Inteligencia Artificial y que éste pueda dar el put mejor o tomar la decisión que sea necesaria. Lo mejor de esto es que es OpenShop, es gratis. Hay una comunidad súper, 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 bueno, que están todo el rato metiéndole caña y bueno, también existen un montón de integraciones como Shodan, VirusTotal, El Map y un montón de herramientas para hacer tus flujos de ciberseguridad pues mejores y más útiles. Pues sí, básicamente hoy os traigo uno de los workflows, de los primeros que hicimos en ISAC, que básicamente lo que hace es escanear una página web en base pues generalmente coge una web que se mete en un formulario que nosotros tenemos en la web de ISAC, básicamente coge la web y el correo y con esa web y ese correo se genera una petición a este webhub que tenemos aquí que básicamente pues recoge esa información para posteriormente mandarla mediante este IF con un testeo previo de seguridad a ver que las peticiones son legítimas y posteriormente pues se scrapea la web que se ha introducido. Por otro lado también se ejecuta otro workflow que este workflow lo que hace es hacer también un perfilado de la IP en base a saber si ha sido baneada en otros lados, también la reputación, la geolocalización, se hace un estudio completo y en el Google Sheet recogemos un poco la información también de las webs y de los usuarios que han utilizado la herramienta para poder llegar a un seguimiento y saber si la plataforma les está gustando y para testear un poco pues el futuro de nuestras herramientas. Una vez se scrapea esta web, se divide en dos flujos. Estos flujos por un lado recogen las cabeceras para que por un lado las analice este agente de inteligencia artificial que en base a un prompt específico que nosotros hemos desarrollado más una serie de vulnerabilidades que también puede detectar, genera un reporte de seguridad conforme a esa página web que nos han dado, esas cabeceras. Por otro lado, este nodo code lo que hace es recoger el body o el cuerpo de la página web, todo el HTML y demás, para posteriormente también mandárselo a la agente de inteligencia artificial que también buscará otras vulnerabilidades. Más o menos esto es el cerebro operacional de todo el flujo de trabajo y luego se recoge todo, se formatea para finalmente en este último agente de inteligencia artificial crear el reporte y aportar un punto de vista vitaminado para que quien pruebe estos flujos de trabajo pueda tener un escáner, un escaneo o un reporte de la página web que quería escanear. O sea, una completa locura. Yo creo que, a ver, es todo un poco técnico para alguien que quizás no sepa nada, pero vosotros no os preocupéis por esto porque, ya os digo, si tenéis cualquier duda, también por Telegram o por LinkedIn, tanto a él como a mí, podéis contactarnos, estamos por aquí por las redes sociales, y es una locura. Ahora vais a ver el reporte final, las vulnerabilidades que ha detectado en una web de prueba y directamente, o sea, podría haberlo hecho, incluso lo hace mejor que una persona. Seguro que sí, porque es que al final no puedes competir contra una máquina. Entonces, nada, vamos a ver el reporte final, a ver qué os parece. Vale, pues ya estamos aquí en el reporte. Cuéntanos un poco, Álvaro. Pues este es el reporte que te vuelca el workflow. Básicamente, te da un resumen de seguridad, te hace una nota de la A a la F, para saber la seguridad de tu infraestructura. Como podéis ver, esta es mi página web. La tengo que mejorar, obviamente, pero bueno, te da un poquito un escaneo de todas las vulnerabilidades y cabeceras y te las va imprimiendo en un formato muy bonito, muy legible, que también nos hemos picado acá, digo. Básicamente, te da advertencias generales, un poquito faltan estas cabeceras, deberías implementar esto. También te da un poco las recomendaciones y finalmente, pues también, bueno, también te da los encabezados presentes y como se puede ver, pues en Jinx, en el servidor, para hacer un poquito de estudio o de OSINT sobre la página web. Por ejemplo, también te da el content type que utiliza y los links a los que te refiero a la página. Esta es como la parte más chula, donde ya te llegan los hallazgos de seguridad, donde te genera o vulnerabilidades críticas o filtración de información. En este caso, vemos que hay un correo que por ahí que debería quitarse o, por ejemplo, la política de las cookies. Y luego, lo que también está muy guay, es que te genera también un reporte de las debilidades del lado del cliente y te da, pues, posibilidades de ataques. Por ejemplo, un cross-site scripting que se ha detectado o una versión que está desactualizada del jQuery. Esto lo que te hace es hacer un escaneo a priori de todas las vulnerabilidades que se pueden detectar en estas páginas. Y nada, pues, es muy completito, muy chulo, y lo podéis probar en la página de Isaac. Pues nada, chavales, hemos visto un modelo, un escenario que ha creado Álvaro. Yo creo que un escenario bastante completo. Para ser el primero, ha quedado bastante bien explicado. Si es un poco complejo, podéis decirnoslo y podemos bajar a un nivel menos o un nivel más. Vamos a hacer para todos los niveles. Así que si queréis empezar de cero en esto, simplemente dejad un comentario. ¿Qué modelo, qué escenario queréis ver para la próxima vez? Tenemos WhatsApp con NMAP, tenemos Phishing Detector con The E-Mail. Está desarrollado también Álvaro para OSINT, para hacer OSINT automatizado. Entonces, lo que más me interese está por aquí abajo y ahora me gustaría que Álvaro diese su opinión, él estando desde adentro en el mundo del Pentexing y sobre todo divulgando tanto y haciendo tantas implementaciones con IA y NHN para la ciberseguridad. ¿Es posible o tú crees que van a acabarse los puestos de Pentexing? Pues bueno, la verdad que hablando hace no mucho con un gran directivo de una empresa bastante conocida de telecomunicaciones en España, que rima con Afónica, básicamente me comentaron que futuro el Pentexing va a tirar mucho por aquí, es decir, generalmente se ve que el Pentexing cada vez la gente está mejor recibido, le gusta más, les parece como más atractivo, pero sí es verdad que todas estas integraciones y aplicaciones automáticas lo que van a generar es que mucho del trabajo que se tiene que hacer recurrentemente por un agente o por un Pentexing, realmente lo tenga que hacer una máquina con toda la recopilación de información, escaneo de Enmap, Fuseo o búsqueda de CVs, por ejemplo, pues estas tareas las va a poder hacer una automatización generalmente. Entonces, la idea que yo tengo es que si antes necesitaba una empresa a 10 Pentexing, seguramente el futuro tienda a que se necesite un sistema de automatización y dos o tres Pentexing para validar que las cosas que se han ido detectando son reales y no son falsos positivos. Esto tampoco alarmé porque habrá países en los que se desarrolle más, en los que se desarrolle menos, en los que se legalice más, en los que se legalice menos, y esto lo está hablando yo con Álvaro antes. Yo no pienso, es toda hipótesis, podéis dejar vuestra opinión aquí abajo porque nadie sabe el futuro. Pero bueno, haciéndome un poco la idea de lo que podría llegar a pasar, estoy de acuerdo con Álvaro de que yo incluso diría que van a, pueden existir megaempresas, o sea, megaempresas me refiero a empresas que facturen mucho dinero con una sola persona y o sea, el feo, incluso que el propio feo llegue a ser una idea, te imaginas. Pero no, eso ya es demasiado futurista, pero yo creo que todo esto se va a legalizar. De alguna manera no va a poder tener, por ejemplo, va a tener que tener un mínimo de empleados para cumplir con la normativa y esto es una cosa que todavía no existe ni se está mirando, pero tiene sentido. Es decir, no sé qué pensáis vosotros, pero yo no creo que sea del todo ético tener una empresa de 60 IAS que te gestionen todos los departamentos, todos los recursos humanos. Que ahora, de ahí a que no sea lo más factible y que sea lo mejor para la empresa es lo que más beneficios te vaya a dar, eso es seguro, pero hay que ver cómo termina todo esto sobre todo legalmente. Exactamente. O sea, realmente lo que va a pasar es que mucha gente se pueda quedar sin puesto de trabajo o lo que podría pasar en un hipotético caso y obviamente hay que regularlos para que esto no pase. Sí que considero que el mundo de las automatizaciones es una ola y que deberíamos con este cursillo, con todas las cosas, el contenido que preparemos entre Patasek y yo, crear una comunidad para hacer que esta ola la surfeemos y que no nos lleve por delante. Así que nada, si chicos, os apetece más contenido de este, pues dadle like y comentad a Patasek que está en un trabajo magnífico. Y sobre todo, ir a su LinkedIn que está aquí abajo que tiene un montón de modelos, tiene repositorios y demás, así que por ahí tenéis su LinkedIn y ya sabéis, petarlo y el próximo episodio será otra completa de Google. Vale, fantástico.